Aquí estamos en una edición más de Sport & Golf, en esta que es su radio, Coaching Gold Radio y su canal de YouTube, Coaching Gold. Muchas gracias por estar ahí, siempre digo lo mismo, pero 125.000 visitas o visualizaciones merece la pena ser recordadas y ya somos una comunidad que supera los 260.000 personas entre radio y YouTube al mes. Así que se lo agradezco mucho. Acompañado estoy, como siempre, porque si tuviera que hablar yo, como hacen los youtubers, sería incapaz. Pero para eso tengo a dos genios del golf, dos maestros del swing y dos canarios de pro. Nada más y nada menos que Octavio Rodríguez y Chicho Morales. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, muy bien, la verdad que muy bien, pasando un poquito de calor, mucha humedad, pero siempre con una temperatura bastante estable. Nosotros vivimos bastante bien, en las islas se vive bastante bien. Bueno, y tú Chicho, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy bien, fantástico. Aquí, bueno, pasando frío, en el calor yo frío, porque hay que tomárselo así. Desde luego hemos llegado a temperaturas bastante altas, pero con un bochorno tremendo y con esa calima que, bueno, que nos atrae mucho a Canarias, sobre todo el otro día que llovió, y el coche mío es rojo, pero terminó blanco. O sea, ya te digo. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso es Canarias... Bochorno lo tienes que explicar, ¿eh? Bochorno es un 60 o un 70% de humedad. Eso le llamamos nosotros aquí bochorno, porque quedamos aplatanados. Sí, es lo mismo. Totalmente aplatanados. Lo mismo que pasa aquí. Bueno, eso no quita para poder jugar al golf. Ayer, la verdad es que, bueno, el fin de semana hubo muchísimos movimientos de golf en los campos del sur, con buenos torneos, así que eso no para para que el jugador pueda practicar su juego o su deporte favorito, que en este caso, de lo que estamos aquí reunidos hoy, otra vez, golf. Así de claro. Oye, yo quiero dar las gracias, por cierto, de no olvidarlo, a Shuko, que me invitó al torneo, el 50 torneo de arquitectos de España en La Manga, donde lo pasé muy bien. Hice, yo creo que las dos peores tarjetas de mi vida deportiva dentro del mundo del golf. Y la verdad es que me encantó mucho el campo y pude ver a Ross Stewart, que no me esperaba yo que iba a estar, no en el campo, sino, primero, muy mayor, porque estaba muy mayor. Yo también estoy muy... ¿Quiénes sus años? 72, me parece, o 74 tenía. Y rodeado de hooligans ingleses, porque ese hotel estaba lleno de hooligans ingleses, jugando al golf permanentemente, y nosotros que estábamos allí. Un hotel bonito, unas habitaciones que no son de cinco estrellas, todo hay que decirlo, aunque están bien, y un servicio muy bueno, pero los restaurantes dejan mucho que desear. Ahí antiguamente había algún Hyatt, en esa zona. No sé, ahora... Está lleno de hoteles. Yo hacía un montón de tiempo que no iba a la manga, estaba lleno de gente, lleno de hoteles. Es espectacular. Yo creo que en verano no dará para tanta gente, no creo que haya agua para tanta gente, y no creo que haya distribución para tanta gente. No cabía un alfiler allí, ¿eh? Era una cosa espectacular. ¿Pero en la manga o en el centro? En la manga, en el resort este donde estábamos, que estaba lleno de gente, porque había un montón de casas. Exacto, hay un resort ahí. Había de todo, o sea, estaba lleno, pero lleno de gente, y es sorprendente que hubiera tanta gente orciosa desde el jueves que yo llegué hasta el domingo que me fui, es una cosa espectacular. Yo no sé si siguen haciéndolo, pero el resort de la manga suele ser un centro donde entrenan muchas selecciones de Europa. Había. Exacto. A mí me sorprendió... Ahí entraba la selección española. Y la noruega, me sorprendió que había un campo de fútbol específico de la Asociación de Futbolistas Noruegos, porque nos perdimos y pum, aparecimos en un campo de fútbol exclusivo de la selección, de la Asociación de Futbolistas Noruegos. Sorprendente, fue muy sorprendente. Pero claro, no me extraña, porque con el tiempo que hace, y no llueve, claro, es la mejor manera para poder hacer deporte y para eso. He estado en dos ocasiones ahí, y en las dos me he topado, curiosamente, con las selecciones inglesas, estaban entrenando. Sí, no me extraña, no me extraña. Yo las veces que he estado ahí, he estado dos veces, y yo lo siento a ustedes, es jugar el golf y también comer, un arroz caldero. Ah, sí, eso sí. En la Isla Perdiguera, eso es una joyita, una joyita. Lo que pasa es que ya creo que cerraron aquel bochinche, aquel chiringuito en la Isla Perdiguera. Lanzó la pelota. Se come muy bien, ¿eh? Fuera del hotel había muy buen pescado y muy buenos arroces, y se comía y se cenaba muy bien, efectivamente. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí el campo, muy bonito, los tres campos. Ahí he estado también la selección española, como acuerdo de ver imágenes, cuando estaba Camacho ahí también, como seleccionador, si mal no recuerdo, fueron a... Antes de que tuvieran las instalaciones de la Federación Española de Golf, que están todas en Madrid y ya, antes iba mucho a La Manga. Muchísimo. Porque las instalaciones quemaban. La Manga es la sede, hasta ahora había sido la sede cada dos años, creo que era, del Campeonato de España Infantil, el Campeonato Bandera de la Federación Española de Golf. Exactamente. Que se está jugando en estos momentos. Es verdad, ahora se está jugando, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué se ha jugado este fin de semana? Entre otras muchas cosas, se la ha jugado un argentino a un español en el BMW, ¿no? En el último momento, sin que nadie lo esperara. Vamos a empezar, que siempre nos olvidamos. Déjame a mí ahora empezar un poquito. Venga, dale, dale, dale. Anda, anda, por favor, por favor. Vamos a acordarnos de los que tienen ya mi edad. Los viejos rockeros nunca mueran. Brillante actuación de dos españoles en el circuito Sáenz Europeo. Santiago Luna, que ganó el torneo, y Miguel Ángel Martín, también Carriles, que no quedó mal clasificado. Y por otro lado, dando salto al otro continente, al americano, destacar la actuación de, que últimamente no estaba muy fino, destacar la actuación de Miguel Ángel Jiménez. Ganó el torneo Fred Kappel, como no. Y preparándose para el mayor evento senior de los Estados Unidos, que es el Open USA Senior. Sí. Y las chicas, Carlota sigue andando en su línea, ahí aguantando. Y que casi es un buen hoyo, ¿eh? Sí, un albatro. Un albatro, efectivamente. Le faltó nada. Y por el otro lado, en la segunda división de pequeño percance, bueno, pequeño, un gran percance, en la República Checa, que se estaba jugando el Leta, se incendió el cuarto de palos y se tuvo que suspender la tercera jornada. ¿Qué tal, Jenny? No pasó el corte, ahora se ha ido a Barcelona a jugar en Santander y tuvo la mala suerte de su bolsa hasta en ese incendio que afectó, por lo visto fue un buggy, que se prendió fuego y le afectó el juego de palos a una parte del juego de palos, prácticamente la madera, hasta el drive que estaba tocado, el pack, un desastre. Vaya, pero sí, 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 sí. Y los palos suelen tener un pequeño lacado de concibora de níquel, ¿vale? Pues el lacado se le ha ido a todas las zonas de plástico, las anillas y ese tipo de cosas. Y esas cosas, ¿qué hace un club cuando pasa eso? ¿Se lo repone? Hombre, el club tiene un seguro y le han dicho que le pase la factura. Claro, pero ahora, por ejemplo, ella va a jugar esta semana, del 28 al 30, y se juega en el Club de Golf Bar Romanes, en Barcelona, el Tour Santander, en ese gran torneo, para mí es un gran circuito, mejor dicho, que ha creado Carlos García Hidfield, con el apoyo básicamente de Santander. Gran esfuerzo por parte de Carlos García. Sí, 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 además que él, ten en cuenta, y desde aquí le saludamos con muchísimo cariño, porque él creó el Banesto Tour, que después desapareció, y ahora, pues bueno, esta es la segunda temporada, el segundo circuito del Santander Tour femenino, en este caso, y que ahora se van al Club de Golf Bar Romanes en Barcelona. que te iba a preguntar, ¿cómo va a ser Jenny ahora para jugar ahí? Si no tiene los palos, o ya se los han pagado, el seguro y demás. Cuando estás, cuando estás rodando por el mundo, este tipo de percances, tienes que tenerlo en cuenta, porque de repente te pierden la bolsa de palos, te quedas sin palos, puede pasarte cualquier cosa, en este caso, la varilla del drive no se la puede cambiar, porque es una varilla intercambiable en un cowboy, y no puede hacer nada con el drive, porque está soldado a la cabeza, y el resto del cubo de palos, aunque el aspecto con el pad no puede hacer nada, porque se deterioró de tal forma con el incendio que prácticamente la cara está deformada, y el resto del cubo de palos pues sí lo puede usar, lo que pasa que estéticamente es tan ahumado, son muy agradables verlos, oye, igual crea moda, vete tú a saber, nunca se sabe, eso nunca se sabe, bueno pues, saltamos, nos vamos a hablar del BMW, porque, tú sabes cuando tuve la sensación de estar en una autopista, llegar a mi destino, a punto de llegar, y pasa un motorista a toda velocidad que no sabes ni quién es, esa fue la sensación que tuve yo del BMW, y con esto hay que darle la enhorabuena a Andrés Romero, porque pedazo de tarjeta se sacó ayer de la manga, un 65, romerito ayer se salió, de los últimos 11 hoyos 7 verdis, si señor, empezó, curiosamente yo tuve que hacer cosas, dejé el torneo, él estaba en el hoyo 7 acabándolo, y me marcho cuando empieza lo bueno, después ya por la noche recupero parte de la retransmisión, y hace verde al 8, verde al 9, verde al 11, verde al 13, al 14, al 15, y al 18, o sea impresionante, exactamente, impresionante, de luego que sí, y mira, Sergio empezó mal con ese bogey en el hoyo 1, ese par 5, bueno lo recupera con el verde en el hoyo 3, hace verde en el 9, verde a 11, verde al 13, comete un error en el 16, y terminó con verde en el 18, ya con, bueno tenía que arriesgarse, arriesgó, terminó con verde, no pudo lograr ese eagle, que le podía haber dado por lo menos en ese, jugar en ese, pues match play, porque fue al final a un golpe, y lógicamente con ese segundo lugar, igual que, ha quedado igual que Richard Blanc, y Richard Carver, el sueco, curioso, lo más curioso, me llama la atención, que después este gran resultado de Sergio, porque no hay que quitarle mérito para nada, eso es, que vas caminando y hay un maratón man al lado tuyo que no te das cuenta, una moto a toda velocidad que fue Romero, que así, esa es la sensación que tengo, que ojo, jugó de maravilla, pero me llama un montón la atención Mariano Octavio, que dentro del ranking mundial, Sergio, a pesar de ese segundo lugar, ha bajado un puesto, se puede colocar segundo, y se quedó sexto, en el ranking mundial, a pesar de ese segundo lugar, pero ¿por qué fue? Por la victoria de Jordan Smith, sí, sí, espectacular, que se coloca tercero, se coloca tercero del mundo, y bueno, Jordan ha tocado la puerta este año, otra vez ahí, en ese Traveller, que bueno, enhorabuena, la verdad, genial, sigue liderando el ranking Dustin Johnson, Matsuyama, segundo lugar, Jordan Smith, Rory McGill, cuarto lugar, Jason Day, que baja a ese cuarto puesto, y a ese quinto puesto, perdón, y Sergio García en sexto lugar, me llama la atención, porque si no llega a ser, y así lo pienso, que Jordan Smith ganara, ahora mismo Sergio García estaría el tercero del mundo, ¿eh? El tercero segundo. Hubiera ganado una cantidad muy importante, me ha hecho que lo hubiera subido muy arriba, claro. Muy arriba, muy arriba, es curioso, ¿eh? Esa carrera, al final, sigue defendiendo ese resto de Dubái, sigue liderándolo, y en el ranking, y después en la FedEx, está ahí arriba, o sea, que por eso le digo que Sergio muy bien este año, como lo está defendiendo, y de qué manera, y de qué manera. Jordan Smith, tremendo, fue intratable desde el primer día, donde hizo un 63 en la primera jornada, aguantó bien ese segundo y el tercero, sufrió al final, en la cuarta y última jornada, porque hizo un 70, y le estaban apretando, lo estaban achuchando, porque al final, bueno, con Daniel Berger, que terminó ahí, en ese partido, ¿no? Me gustó mucho el Berger en el BMW, el chavalito, el Thomas. Ah, bueno, genial. Juega bien, ¿no? Ryder. Claro. Me sigue gustando el inglés, Tommy Freewood. Exacto. Y después otra, para mí, gran noticia, no nos olvidemos, quedó en octavo lugar, Nacho Elvira. Muy bien. Está jugando muy bien. Nacho Elvira, la chiquita cayendo, creo que con este resultado, y está aguantando, puede mantenerse, lógicamente, la tarjeta para el año que viene, ¿eh? Sí, la verdad es que no hicieron mal papel los españoles, clasificó a Pablito Larrazábal, Boni, estaban todos ahí, una de las mayorías, y el nuestro también quedó en el puesto 23, si no recuerdo mal. Sí, y eso que Rafa supo defenderlo, el palo Larrazábal, el 14, lo estoy leyendo aquí ahora también, pero lo más curioso, fíjate, recuerdan lo que pasó el viernes a última hora, se puede decir, Rafa necesitaba hacer Verdi para pasar el corte. Sí. Arriesgó en ese último hoyo 18, hoyo complicado, por cierto, porque fíjate ayer cómo se quedó así, y el resto pasaban la bola por encima de los árboles, rompiendo ese dock leg izquierda, perdón, y bueno, arriesgó tanto que la bola de Rafa se quedó al principio de Green, pateó, y éramos todos diciendo, para, 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 se pasó un poco, menos mal que entró, y defendió porque terminó menos uno, el segundo día, el tercer día hizo menos cinco, muy bien, muy bien, y ayer, bueno, pues terminó con esa tarjeta, creo que al final terminó, como acaba de decir Octavio, veintipico, con menos seis, creo que fue al final, ¿no?, menos seis, menos siete. Sí, se quedaron fuera del corte Pep Anglés, Alejandro Cañizares, José María Blasábal, que tuvo que jugar a este invitado, no está jugando nada del senio, prácticamente nada, no sonaría, nada, no. Álvaro Quiroz, tuvimos un 80, un 68, que es muy descompensado, lo que estábamos hablando el otro día, que es un tipo que sale a ganar, es complicado, hizo 68 en la primera vuelta y 80 el segundo día. Sí, sí, fíjate. Y tampoco, sí, tampoco pasó el corte, y luego Borja Virto, que tampoco pasó el corte, y ya luego... Y Borja, pero Borja estaba como invitado, ¿no? Sí, sí, había unos... Porque Borja perdió la tarjeta el año pasado. Sí. Y yo esperaba más de este muchacho, fíjate. Lo que pasa es que es complicado, siempre lo he dicho. Y bueno, hay una cierta camada, Adrián Otaegui, que pasó el corte, ahí te encuentras con Rafa Cabrera, que quedó con menos siete en el puesto 26, Eduardo de la Riva, Jorge Campillo, o sea, se están metiendo los españoles. Por poquito a poco. ¿Hace falta alguno de ellos algún tipo de... algún chutazo para que se queden arriba? Y tanto que se esperaba, no sé, pregunto, ¿sabes tú? Porque yo le he pedido un poco el rumbo de Galeano. ¿Mario Galeano? Mario Galeano. Es de la época de John Rahn. Exacto. Y para que veas cómo son las cosas, Mario Galeano en el mundo amateur era Dios. Sí, sí. Y John Rahn siempre iba a remorque, entre comillas. Y mira dónde está uno y otro ahora. Ha pasado a profesional ahora, Mario Galeano, el año pasado. Sí, creo que sí, que el año pasado pasaba a profesional. Pero para que veas, los cambios son tan drásticos y no sabes lo que te va a pasar en tu vida deportiva. Cualquier pequeño detalle, te vienes abajo, igual que te puedes venir arriba. Sobre todo que no ha arrancado hacia Estados Unidos. John Rahn sí, y este no. Se ha quedado aquí en la Blume y tal, no sé qué. Y ese cambio yo creo que es imprescindible para alguien que quiere triunfar y irse hacia Estados Unidos y empezar una carrera. Sí, pero otras cosas, pero probablemente sí. Exactamente. Bueno, este fin de semana, ya cambiando de tercio, para que la gente se vaya ya adaptando a la próxima Ryder Cup del año que viene, nos vamos todos a Francia, nos vamos todos a París, donde se va a jugar el HNA Open de Francia. Un grandísimo torneo, creo, y si mal no recuerdo, me puedes corregir, creo que es el más viejo del continente, junto con el que ya no tenemos, el de España. Sí, sí, es verdad, es verdad. Creo que sí, ¿vale? Y además se juega siempre en el mismo campo, creo que acaba en el hoyo y se hace un par tres. Un par tres, sí, creo que sí, no me acuerdo, pero... Sí, si Dios quiere, el año que viene, en septiembre, lo veo en vivo y en directo. Que ya sabéis que esta radio pretende ir a la raíz del año que viene. Estará bien, ¿eh? Estará bien, ¿no? Estará bien. Aquí ya lanzo que necesitamos patrocinio, o sea que si alguien está interesado, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, que le daremos una comunidad única y dispuesta y muy interesada en todos sus consejos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, tendría bien. Nos vamos todos para allá, Octavio. Pero eso es la idea, esa es la idea, ¿eh? Bueno, llevamos 17 minutos, ya sé que vas a protestar, Octavio, pero hablando de patrocinio, qué mejor que comentar ahora el pase a la publicidad para que escuchen nuestros oyentes una serie de mensajes publicitarios, ¿te parece? Triste, pero necesario, sí. No, además son buenísimos, o sea que deben ser escuchados, lo merece, lo merece. Volvemos ya mismo, si no me da a mí más alergia en la garganta. Cuídense, chao, 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 ya volvemos. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Hasta aquí estoy seguro que les han venido muy bien los consejitos que acaban de escuchar y además se lo agradezco mucho. Van a entrar más consejos de torneos, pero será a partir de la semana que viene. Además muy interesante, hay un torneo senior muy muy interesante, pero ya lo irán, ya lo irán. Oye, estábamos hablando de golf, ¿no? ¿Hablamos de este programa de golf? Yo creo que sí, ¿no? Algo, algo, algo. No, o de hockey y hierba. No, es parecido. A ver si el año que viene empezamos a hablar también algo de fútbol, que siempre tienes un canto y de algún otro deporte minoritario, no sé, baloncesto, por ejemplo. Baloncesto femenino, que estamos de naragüena por el baloncesto femenino español. Ahí va, ahí va. Todo el equipo. Ahí va. Ganamos a Francia. No hace más que sacar medallas y, perdónenme ustedes, pero a mí me da especial satisfacción cuando se gana a Francia, que siempre tenemos un pique en todo y siempre viene muy bien. Bueno, hablando hasta... La pena en las islas de este fin de semana es que el Tenerife no pudo ascender. Es verdad, ascender el Getafe. Vamos a tener en fútbol nada más y nada menos en Madrid que al Leganés, al Getafe, al Atleti y al Madrid. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Correcto. ¿Cuáles son los tipos de primeras en la misma comunidad? En la misma comunidad y dos en la misma ciudad. Es una cosa espectacular. Una pena, una pena porque yo creo que dos equipos canarios en primera división podría haber estado bastante bien. Pero bueno, eso es el fútbol y esperemos que el año que viene pues estén todos en primera división. Oye... Open de Francia, 101 años este año, y sede de la red de acá. Exacto, lo ves. Exactamente, lo ves. Yo sabía que es el torneo del Tour Europeo más antiguo del viejo continente. Quitando, ojo, vamos a lo que me refiero, el continente europeo tal. Como torneo regular, no como grande. No como grande, no como grande porque podemos hablar de torneos en Escocia que sean más antiguos y demás y tal. No, no. Estamos hablando del continente. No insular. Indudablemente el Open británico, el Open Championship está por delante de todos ellos. Exactamente. Pero hablando del continente, el más antiguo es el de Francia y el segundo, creo, era el Open de España, que al final, bueno, yo no sé qué piensa la Federación Española de Golf. Tenemos a jugadores en la élite, insisto otra vez, tenemos a Sergio García en el sexto del mundo, tenemos a Rafa Cabrera, tenemos a John Ramport entre los dos jugadores en el ranking del mundo. No tenemos, no tenemos Open de España porque dice que no hay dinero. Pero podríamos aquí tener un programa largo, entendido, sobre este tema. Hay un grupo de campos, una asociación de campos que se ha unido recientemente y que está cogiendo mucha fuerza. De hecho, la vicepresidenta de la Federación es la presidenta de los campos de la Asociación de Campos. Os recuerdo que en Austria, por ejemplo, ha desaparecido la Federación y es la Asociación de Campos quien ha asumido el tema de la Federación y está pasando en más países. Y tiene toda la pinta que esto tiene aspecto de, suena algo duro, pero de golpe de Estado en menos de un año seguramente. Porque lo que vosotros estáis hablando del Open de España y que en algún momento hemos hablado de más historias, la Federación Española está teniendo una funcionalidad muy pequeña con los campos, nula con los jugadores y no solamente los amateurs sino también con los profesionales. Yo creo que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Totalmente. Así que, quién sabe. O en las próximas elecciones cambia todo o quizá haya un golpe de mano en la Federación en muy poco tiempo. Pero, de todas maneras, hay... Políticamente, tal cual está constituida, tienen un problema. Y a partir de ahí ya los cargos... Te digo más. Aquí en la Federación, tú lo sabes, Octavio, en la Federación Canaria de Golf no se aprobaron las cuentas porque hay un vacío de treinta y pico mil euros, que creo que era. O era un disparate. ¿Vale? Aquí, ahora mismo, en la Federación Canaria de Golf hay un sigma. Hay provocado un sigma en todos los sentidos. Pero en todos los sentidos. Tenerife, lo que es la presidencia y lo tiene también... y está dividido con las palmas. Hay un follón tremendo, los juveniles. No están sacando grandes jugadores como antes hacía la Federación Canaria. Hay un dilema tremendo. No hay jugadores pequeñines. No se... algo pasa. Y, Octavio, tú lo sabes bien. Sí, tienen un problema. De todas maneras, ya todo el... todo ese tema de las cuentas está, entre comillas, solventado. Sigue el presidente Álvaro Alonso Lamberti. Sí. Y esperemos que se solventen los problemas que tiene la Federación y todo lo que conlleva lo antes posible. Y si es verdad que hay un problema... hicieron una entrevista no hace mucho y comentaba la falta de cantera que tenemos en Canarias. Totalmente de acuerdo. Hemos estado siempre sobrados de cantera. Y tenemos un vacío, sobre todo con las niñas. Lo de las niñas es preocupante. No hay niñas. Hay un salto generacional de casi un lustro. Es lo albario. De vacío. De vacío. Sí, sí. Totalmente. Ten en cuenta que, por ejemplo, mira, Anita Alejaveitia fue dos veces consecutiva campeona de España. Si más no recuerdo, tú lo sabes, Octavio. Creo que fue infantil y anteriormente que era cadete o así. Alevín. Alevín, ¿vale? Ya nada. O sea, no me refiero por ella, sino que antes había mucha cantera. No, ahí se quedó y ahora... Ahí se quedó. La próxima niña que viene ya... Sí, pero que no hay nadie. Solo hay una y ya no hay nadie detrás. No hay nadie en medio. Exactamente. Después tenemos Keila. Keira González, también gran jugadora. Ah, esa es la roca de día. Está despuntando, pero le falta tal vez... Vamos a ver. A lo que voy es que no hay una cantera. Canarias como había antes. Entonces, recuerda, por ejemplo, no hay cantidad. Y Rafa Cabrera, por ejemplo, que ganaba todo en todas las categorías. Bueno, despuntó. Ahí está. Y se quedó parado. Es igual que, por ejemplo, ese vacío. Fíjate lo que estábamos comentando antes de Galeano, ¿no? Hay un vacío tremendo entre John Rang, cuando jugó el Campeonato de España en el 2014, que se jugó aquí en julio, en el Real Club de las Palmas. Y hay un vacío. Como que no hay gente detrás empujando. Y ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, Octavio. Mariano, hay un vacío. Pues lo mismo pasa ahora con Canarias. Hay un vacío. No pasa ahora, ¿vale? Y ya nosotros lo veníamos anunciando. Que iba a pasar. Nos sentamos ahora... Sí, que iba a pasar. Viene pasando desde hace unos cuantos años. Preocupante con el tema de las niñas, pero en general, con todo lo que son el estamento de los juveniles. No sé cuál es la solución, porque también lo comenté en la entrevista. Me gustaría saber la solución. No la sé. Yo soy partidario. Yo aprendí como tal. Soy partidario de que no se creen tantas escuelas para divertimento. La competición se puede hacer sana, se puede hacer divertida, pero tiene unas consecuencias. Está jugando competición. Y no lo sé. Hay que aplicar el reglamento en todos los sentidos. Se está haciendo muy laxo en muchos sitios, en muchos campos con el tema del reglamento. El reglamento está para cumplirlo. Da igual que el niño te llore. Si tienen que ponérsele dos puntos, se le ponen dos puntos. Si llega tarde al TIDEL 1, se le descalifica. Es por su bien. Hoy llora y mañana ya sabe que tiene que llegar. Si realmente detrás tiene una familia que lo apoya y está bien educado y está bien centrado en lo que es la competición y para qué sirve la competición, pues si hoy te descalifican, mañana estás en el TIDEL 1, no te caes y te levantas y vuelves otra vez a luchar por aquello. Y ya sabes que eso, que no se te va a perdonar el que llegues tarde, no se te perdona una infracción. Y es una forma de aprender de qué va a ser este juego. Que la competición no tiene nada que ver con una pachanga que se juega todos los días. Y por eso no tiene que ser una cosa que te entristezca, ni que tiene que ser una cosa mala. Dentro de la competición, ya me lo paso divinamente, me lo paso muy bien. Y veo a un montón de chavales que se lo pasan genial, pero siempre cumpliendo una serie de reglas. No que la cosa se dispare a otro tipo de cosas. Y yo, a nivel nacional, estoy viendo eso hace bastante tiempo. Se está pareciendo cada vez más al fútbol. Sí, exacto. Me lo acabas de quitar de la boca, lo que acabas de decir. Y aquí se han vivido en los últimos años, Mariano, es para mí una vergüenza. Porque, bueno, lo del fútbol es vergonzoso. Padres picados, nosotros, no sé qué, el árbol, los puñetazos, aquí una pelea ya. Pero ojo, que eso ha llegado al golf. Padres picados, que yo digo, pero qué vergüenza. Pero estamos hablando, se supone que es un deporte de caballeros y que terminen dos personas. Ojo, en el Green del 1 de Vandama, con palos. Se les echó del club, claro, por supuesto. Y que hayan terminado en un torneo en otro campo del sur. Padres picados protestando entre ellos. Pero bueno, ¿esto qué es? Yo eso lo he visto en el torneo de profesionales de Madrid, con padres de jugadores de cuarenta y tantos años. Y ellos a su vez con setenta y tantos. Y casi llegan a las manos. Esto no era la primera vez que les pasaba y venía de atrás. De cuando los niños, entre comillas, tenían entre diecisiete y veinte años. Gente muy conocida, gente muy conocida que no ha llegado a nada. Pues me parece todo vergonzoso. Y eso está ahora mismo influyendo en todo. Por supuesto aquí hay unos picas tremendos que yo digo, bueno, pero esto qué es. O sea, encima que no hay cantera, nos la estamos cargando. Lo poco que queda, nos la cargamos. Hombre, yo creo que es una cosa extendible a nivel nacional. Lo que está pasando en todo el territorio nacional, el auge de las licencias, todo ese tipo de cosas. Y la permisibilidad, tanto socialmente como estamos viendo constantemente. Somos muy permisivos por los chavales, con todo. Es que ha desaparecido. Es demasiado, demasiado. Se trasladan los deportes. Y este es uno de los que yo me dedico a él. Y me gustaba porque se aguantaba. O sea, la inflación la cometes, pues te llevas tú. Había disciplina y eso está desapareciendo, efectivamente. Exactamente. La palabra disciplina. Que no tiene nada que ver con fustigarte, con darte. No, no, no. Que es lo que piensan muchísima gente. No, tú tienes que estar aquí para divertirte. Y yo te digo, sí, pero una norma. Tú te puedes divertir, pero tienes unas normas que cumplir. Y esas no se cumplen muy a menudo. Y los niños también están copiando todo lo que les están enseñando los padres. El tema de... Claro, porque al final lo que se consigue con eso es siempre tener una excusa. Siempre tener una excusa. Siempre tienes una excusa. Escusas, quejas y lamentaciones. Exactamente. No hay ningún chaval, te juro que no hay ningún chaval que acabe y diga, jo, qué mal lo he hecho. Mañana tengo que estar en el tier 1 o ahora me voy a ti de práctica a solucionar. He perdido yo. No es que, no, es que, no. Pero, claro, es que él tuvo mucha suerte. No, pero no hay ningún chaval que... Bueno, después hay otra... Yo tengo que trabajar y ya está. Me han ganado. Y tengo que trabajar mañana tanto o más que lo que hice ayer. Pero después hay otro detalle, Octavio. Tú como profesor lo habrás vivido. Lo habrás vivido todos estos años como profesional. Tú coges, vamos a hablar, no digo tú, objetivamente, un profesor de golf tiene a un niño que va destacando, que va destacando, que va ganando, que va bajando su handicap. Y el padre está encima, pam, 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 machacando. Oye, tú, va, ta, ta, ta. Y de repente te lo ves al padre, es con el hijo o la hija. Yo lo he visto más con el hijo. Cambiando el swing, cambiando, tienes que hacer eso, pero vamos a ver. Oiga, usted no ha contratado a un profesor. Que el profesor, ¿qué se supone? Lógicamente es profesional. El niño termina cansado. Termina cansado y dice, papá, lo dejo. Yo estoy hasta las narices. ¿Vale? Tengo a mi profesor, pero tú vas, me comes el tarro. Otro, tú me dices, el profesor me dice que haga esto de una manera, que suba al palo de esta manera. Tú me dices lo otro. No lo sé, yo he tenido cierta suerte, cierta suerte con los alumnos. Y también, no sé si por mi carácter, pues procuro dejar las cosas bastante claras. Yo soy el que se dedica a esto. Igual que no me meto, sí procuro hacer muchísimos cursos en todos los sentidos para, cuando ocurre algo, pues saber dónde derivarlo. O sea, si tiene un problema mental y yo no puedo ayudarlo, pues saber que tiene un problema mental y derivarlo. Si tiene un problema físico, pues, o si tiene carencias físicas, pues saber, poder derivarlo a un físico y decirle, oye, pues mira, vaya aquí y allí. Pero yo no soy físico, yo no soy psicólogo. Pues lo mismo pasa con los padres. Entonces, sí me gusta separar. Claro. Que le toca a cada uno. Sí, pero, claro. Pero después hay padres que son... Desde el principio. Pero hay gente que se está cargando, creo yo, eso también. Normalmente, ese tipo de personas y de jugadores no llegan a nada. No, no llegan, no llegan. No, no suelen llegar. Tiene que estar completamente, oye, tú tienes tu profesor, yo te ayudo, te apoyo, ¿vale? Y hay... Incluso ten en cuenta que ya no se va, no se acompaña al campo a los hijos. Ni como tal y... Yo he trabajado con... Hace unos cuantos años y se puso la regla de los 50 metros. La gente piensa que es una cosa reciente y hace bastante... Hace como 25 años que existe esa regla. Pero no se cumplía. Hay una cosa que no estamos hablando, pero a los padres... Yo he trabajado con muchos niños y descubrí que el problema en el 90 y tantos por ciento de las veces eran los padres. En lo que estáis hablando y en algo de lo que no estamos hablando. Hacen trampas. Les están enseñando a hacer trampas. No, no, a eso me refería antes con el tema de las excusas. O sea, la trampa es una cosa que se está viendo normal. Normal. El día a día se está viendo normal. Y el que no lo hace es anormal. Cuando todo era al revés. Vamos, a mí me ha pasado en el campeonato de arquitectos. Lo voy a decir así porque ha pasado. Yo me he quedado sorprendido de que un tío que no le pegaba al bote ha quedado en una posición estupenda. Y te aseguro que no había hecho esos golpes. Eso lo estamos viendo constantemente, ¿vale? Los campos comerciales por llenar constantemente... La competición, un fin de semana cuando están fuera de temporada pues las terceras, cuartas categorías unas veces por desconocimiento y otras porque las hacen sabiendas pues se llenan de trampas. Y eso se ve una cosa normal. Yo vi un tío hace unos meses en un campo que no voy a decir cuál es. Nosotros íbamos a salir del TIDEL 1 y... Perdón, he dicho hace unos meses, no. Hace unos años. Iba a salir del TIDEL 1 y entonces llegó un señor mayor con sombrero que me acordaré toda la vida llegando cerca del TIDEL 9 me parece que era que además estaba en alto. Hijo, está aquí, está aquí mientras que movía la mano y colocaba una bola tranquilamente la dejaba caer. Está aquí, está aquí y ya la he encontrado. Toma el por seco. Oye, cambiando un poco de tema me pareció muy interesante lo que me comentaste antes sobre Austria sobre reconvertir las federaciones que tienen una una peculiaridad legislativa a la hora de de formarse convertirlas en asociaciones hoy. asociaciones de campos que curiosamente están empezando a tener una una importante y potente situación en Europa se están... Las asociaciones están dirigidas desde un principio por una junta directiva ¿Ah, sí? Sí, y las federaciones se tienen que constituir como mesas asamblearias primero? Con todo el problema que conlleva porque yo no voy a descubrir nada que no sea público y que no se haya avanzado se ha convertido la federación en un ministerio cuando no debería y está creándose reinos de taifas en distintos sitios de las federaciones y es muy muy complicado que las cosas puedan avanzar de esa manera. Es que además lo he padecido lo he padecido o sea he tenido que tener discusiones con algunas personas y digo discusiones y algunas muy acaloradas porque hay personas que son ineptas dentro de todas las empresas pero las federaciones en algunos sitios muy muy importantes han dado lugar a un bloqueo y a un bloqueo como el que estáis contando ¿No? Que no haya jugadoras niñas por culpa de la ineptitud de la gente que se tiene que cargar de eso y eso desde luego en una empresa es eliminado de un plumazo y aquí no porque actúan como funcionarios no sé si me partirán las piernas la próxima vez que llegue al campo de la federación española pero de momento ahí queda lo que acabo de decir no, no la verdad es que es sorprendente hay una gente espectacularmente buena muy mal valorada y espectacularmente mala estupendamente no valorada sino con una capacidad de dirección mando y poder que a mí me sorprende a mí me sorprende me sorprende pero eso lo habéis oído visto y padecido vosotros también pero pero no os voy a decir que digáis nada aquí el que acaba de decir algo he sido yo y lo he dicho muy claro además yo solo esta conversación la suelo tener con ellos prefiero decírselo a la cara si no es alguna cosita es la verdad es que es mejor pero bueno quizá tengamos que traer a alguien de la federación española o alguien de la federación canaria o alguien de la federación madrileña que hay gente insisto muy muy buena y muy profesional tristemente tú acabas de decir una gran verdad hay gente muy preparada muy buena que no está donde debería estar que hay gente nefasta que tiene un cargo que no debería tener que no sabe mandar que no sabe dirigir y que no sabe aprovechar todas las cartas que tiene sobre la mesa que te las da la federación de por sí pero eso pasa en cualquier lado Octavio al final ya pero como dice Mariano son cargos que se se quedan institucionalizados claro terminan siendo funcionarios y no deberían ser así no está claro y no porque tampoco son tanta gente o sea son pymes son empresas muy pequeñas podrían ser cambiados eliminados y eliminados además algunos puestos de una manera permanente pero no no es así crecen y crecen y crecen con el dinero público es una cosa sorprendente sorprendente bueno acabo de meterme en un jardín pero a ver cómo lo resuelvo ahí está cuando lo metemos mira sabes lo mejor cuando te metes en un jardín hay que regar las flores hay que regar las flores exactamente la semana que viene seguimos regando tuve una discusión hace año y medio con un director de algo de la Federación de Madrid de la Federación de Española que luego cada vez que me ve porque me debí coger tal cabreo yo no lo recuerdo como tal pero me debí coger tal cabreo por la cantidad de estupideces que dice decía en ese momento que cada vez que me veo en una feria o en el campo o en la cafetería de la Federación sale como un cohete desde cualquier otro lado para saludarme darme la mano me da un abrazo para intentar que no dijera algo que no he dicho pero que acabo de contar ¿me entiendes? porque es que daba datos y decía pero si eso no es verdad está haciendo tontería una tras otra y ese era el director de formación de la Federación bueno de una Federación un director increíble increíble pero bueno esto es lo que tenemos esto es lo que hay os doy sí señor os doy tres minutos que llevamos 22 ya estamos ya empezamos bueno pues empiezo yo así le quito mi otro y medio nada este fin de semana no se lo pierdan para mí es el bueno ya lo estábamos hablando el torneo más antiguo del viejo continente un torneo muy bonito un torneo para ir calentando motores donde el año que viene se van a jugar dos torneos en ese mismo campo el Open de Francia del 2018 y como no la Raider Cup que sería la segunda vez la segunda vez que se va a jugar fuera del Reino Unido recuerda la primera vez fue en Valderrama con aquella Raider capitaneada por Severiano Ballesteros en el 97 como no no se lo pierdan este fin de semana vamos a disfrutar como enanos un campo complicado un campo difícil un campo con mucho mérito un campo con mucha historia oye podríamos pedir a la Federación de Española que nos dé patrocinio para ir a la Raider del fuerte lo bien que le acabamos de hablar Octavio cuenta pues nada felicitar a los ganadores españoles que hemos tenido este fin de semana a las buenas posiciones que han tenido y desearle lo mejor a Carlota Siganda que está pujando en el circuito femenino americano y a todas las españolas que están ahí sufriendo destacar antes se me quedó un poquito atrás están jugando o intentando los jugadores en el web punto com de Estados Unidos segunda división o lo que sería aquí el Challenge Tour Samuel Delval nadie lo conoce un chico un chico español que lo está intentando ahí está metido en el web punto com y nada no hay mucho más John Rand que ha desmentido en su cuenta de Twitter la relación que ha corrido como la pólvora que se iba a entrenar con el que fue entrenador de de Finn Michelson a Finn Michelson y el Jim bueno el apodo era Bones Bones la valiar como haga alguna cosa de esas la valiar todo lo que había y lo ha desmentido que no tiene ningún tipo de relación y que sigue con su cadis de siempre que todo eso había saltado en los medios y había corrido como una pólvora que se separaba de su cadis y no pues sigue con su cadis y encima ha desmentido los rumores de que va a cambiar de entrenador si empezamos así la valiar no pero en los medios tú sabes hay medios sensacionalistas en todos lados y se aprovechan de este tipo de cosas exactamente siempre se sacan un bulo y lo mejor que ha podido hacer es salir al paso salir al paso y desmentir lo que es lo mejor que puede hacer en un medio como Twitter pues tú imagínate ya se ha hecho se ha hecho ya público y se ha disparado o sea que es muy bien por su parte y nada es lo que dice Chicho vamos a ver como como se plantea el fin de semana en el open más antiguo del del continente de la vieja Europa pero eso será ya para el próximo programa porque aquí se nos ha acabado la historia amigos la semana que viene más señores yo vuelvo mañana y estos señores estamos muy cerca de la presencia de Chicho en vivo y de la de Octavio a través de cámara web en un programa muy especial que vamos a tener en Guadalajara pero eso se lo decimos la semana que viene que será cuando cuando ya tengamos una cuenta atrás de días para la llegada de Chicho ok muy bien buenas noches a todos chao cuídense chao hasta el próximo programa que será mañana y con estos señores como les decía la semana que viene y volvemos y volvemos a agradecer la presencia y escucharnos todos los días cuídense chao chao te acompañamos 24 horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior punto es ¿conoces la edificación coaching-golf? ¿no? ¿no lees aún el blog de coaching-golf? con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golfcircus tiguán ¿te lo vas a perder? léenos en triple w punto coaching-golf punto es además escucharás coaching-golf radio mientras que lo haces señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Organización Coaching Golf Radio Gracias por ver el video.